Dentro de las 32ª Jornadas de la Mujer, el pasado 5 de marzo se realizó la concentración mensual contra la violencia de género en las puertas de la Casa de la Dona. Esta acción, que se lleva a cabo todos los primeros martes de cada mes, tuvo un carácter especial por ser en la semana más destacada de la lucha por los derechos de las mujeres. Pues hoy va a ser una concentración un poquito más especial porque son las Jornadas de la Dona, que empezaron el día 23 de febrero con la carrera. Y hoy es un poco especial que he dicho al principio porque vamos a hacer como un performa con zapatos rojos que simboliza la masacre que estaba pasando con las mujeres, que son ya en lo que va de año, de este año, son nueve. Numerosos vecinos y vecinas quisieron acercarse para sumarse a este homenaje que se realizó a las víctimas de la violencia doméstica. En esta ocasión, la encargada lectura del manifiesto contra la violencia de género fue la Asociación Por Ti Mujer, que además recitó un poema dedicado a todas las víctimas. Son mujeres sin nombre, sin edades, que levantan sus voces en la ausencia, esperando la luz que les redima del terror, de la infuria, de la fuerza. No piden ni la paz ni la palabra, quieren ser escuchadas de la herida, la memoria tenaz, la dolorida sin razón. Durante la cita, se realizó una performance que consistía en que los participantes llevaron un par de zapatos rojos que simbolizaban la repulsa a los asesinatos de mujeres. A la acción acudieron la concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad, Carmen Lapeña, y la concejala de Comercio, Maika Tarín, quien dirigió unas palabras donde explicó el número de mujeres asesinadas en 2018 y 2019 y manifestó su rechazo. Pero este no es un martes más, este es el martes de marzo, del mes de la mujer, que en un año que tenemos muchos retos que afrontar. Llevamos años de lucha por nuestros derechos, por nuestra dignidad y por nuestra vida. Uno de los actos más emotivos que continuará realizándose hasta que cese la violencia contra las mujeres. Llevamos años de 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 la violencia contra las mujeres.